Borrachita me voy Para olvidarte Te quiero mucho Tú también me quieres Borrachita me voy Hasta la capital A servirle al patrón Que me manda a llamar Antiaire Yo le dije que sí Y ella que no Que sigue a día de llorar Pa' que volver Borrachita me voy Hasta la capital Pa' servirle al patrón Que me manda a llamar Antiaire Yo le dije que sí Ella que no Que sí Que sí Había de llorar Que sí Había de llorar Pa' que volver Borrachita me voy Hasta la capital Pide una copa Vuelvo enseguida Pa' servirle al patrón Que me manda a llamar Antiaire 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 Por favor amor Yo vengo muriendo Antiaire 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 Informa Qué 40 Cけ T наверное